Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de online a través de bomberos de Chile. Nos encontramos en una hermosa ciudad en Valdivia, en Isla Teja específicamente. Estamos para la inauguración del cuartel del Consejo Regional de Bomberos de la Región de los Ríos. Aquí en la Isla Teja, en un barrio muy hermoso, cerca de donde va a estar la conexión del puente Caucau, que va a ser un puente muy hermoso, muy bonito, en frente del cuartel de la primera compañía Bomba Germania, que también es muy hermoso, así que estamos en un entorno agradable, que invita a la reflexión y que facilita también la inauguración de esta importante sede. Recordemos que la sede anteriormente estaba en Futrono, Luis, y se decidió cambiarla acá a la ciudad de Valdivia, que es como un punto más focal para el traslado del resto de los cuerpos bomberos que conforman el Consejo Regional. La casa, que más adelante, cuando sea inaugurada, vamos a mostrarles a ustedes, fue financiada por la Junta Nacional y, bueno, los detalles los vamos a conocer después con el presidente del Consejo Regional, don Carlos Guarda. Recordemos que esta región, desde el punto de vista bomberil, cuenta con aproximadamente un poquito más de 20 cuerpos de bomberos que van desde la Alta Cordillera hasta la costa, o sea, los cuerpos costeros son Corral y Megüín. Entonces, es una región como muchas en Chile, muy amplia, con gran cobertura y donde obviamente los bomberos están presentes. Y aquí está la sede del gobierno regional de la región de Los Ríos y por eso era importante que la sede de los bomberos estuviera en esta zona. Recordemos también que anteriormente, todo esto pertenecía a la región de Los Lagos, Luis, por lo tanto, ellos todavía siguen señalando que son una región bastante joven y que, por lo tanto, están recién desarrollándose y, por lo tanto, por eso se cambió. Inicialmente, por eso estaba también el Consejo Regional en Futrono, pero a medida que ha ido asentándose esta nueva región, se están trasladando ya las sedes más importantes a Valdivia. Recordemos que además está el presidente nacional, quien con su presencia va a destacar esta ceremonia y además está el presidente de la región de Los Lagos, don Alberto Vázquez, un invitado especial, don Rafael Caguay. Sí, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno y presidente del Tribunal de Honor de la Junta Nacional de Bomberos. Poco a poco han ido llegando los invitados, Luis, la ceremonia contemplada a las 5 de la tarde y se presume que iban a llegar unas 60 personas invitadas. Incluidas están las autoridades políticas, está el intendente subrogante de la región de Los Ríos, gobernadores, alcaldes, diputados. Consejeros regionales. Podemos contar con su presencia para dar realce a esta ceremonia tan importante para los bomberos. Y posteriormente, los invitados se trasladan al frente, a la primera compañía donde va a haber un cóctel y que nosotros hemos podido apreciar que a temprana hora los brigadieres, me tinca, veo que son muy jóvenes, lavando los carros, trapeando el piso y preparándose y ya están con los uniformes, Luis, para dar una imagen a los invitados. Sí, así es. Un trabajo desde temprano, más que durante la mañana nosotros estuvimos haciendo aquí las pruebas de campo y ellos también salieron a atender un par de llamados. Así que aquí hay mucho trabajo, como siempre, ¿no? Esmero de los bomberos por lograr que esta ceremonia sea lo más organizada posible. Además, cabe recalcar también que la gente que trabaja en el Consejo Regional, Luis, dos de ellas viven en Futrono, lo que significa que se van a tener que trasladar, imagínate, diariamente dos horas de ida y de vuelta para poder aquí atender a los bomberos de la región. Recordemos que el equipamiento o el personal con el que cuentan las sedes regionales son una jefa de operaciones cuya tarea fundamental, ya sea hombre o mujer, es recorrer los distintos cuerpos de bomberos, ayudarlos en el tema contable y administrativo de los cuerpos, en la gestión de los proyectos y además una secretaria y una secretaria que ve todo el tema de la Academia Nacional de los Bomberos, organismo rector de la capacitación de los bomberos a nivel del país. Por lo tanto, esa es la infraestructura mínima desde el punto de vista de los recursos humanos con los que cuenta una sede regional. Y ahora que hiciste mención a la Academia Nacional, yo quiero mencionar que mañana sigan conectados con nosotros a partir de las 7, no, 6 y media de la tarde, porque vamos a hacer llegar a ustedes la transmisión de la ceremonia, Luis, muy importante, en que el grupo de rescate urbano de Osorno se acredita como USAR, es decir, la acreditación internacional y sería el segundo grupo ya que Viña del Mar ya también obtuvo esta acreditación. Ellos han desarrollado un largo itinerario a partir del año 2010 en que la Junta Nacional se transforma en el foco técnico del tema USAR, el foco político está radicado en la ONEM y la Oficina Nacional de Emergencias y a partir de ahí viene todo un proceso de acreditación al que han ido entrando lentamente los distintos cuerpos de bomberos de Chile que tenían unidades de rescate urbano y que se han ido acreditando en las modalidades de rescate urbano tanto liviano como mediano. Efectivamente. Y justamente nos estaba señalando el superintendente de Osorno, don Rafael Cahuac, que la ceremonia se va a hacer mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Osorno. De Osorno. ¿Qué es lo que se va a hacer mañana? Ya están llegando, sí. Eso ya se están llegando las distintas autoridades, los organismos, los representantes de los servicios públicos y del gobierno regional y del gobierno provincial. Están llegando también las autoridades de bomberos. Esto va a ser una ceremonia bastante sencilla, son las palabras de don Carlos Guarda y luego las palabras del presidente nacional después del corte de cinta y se procede después a continuación al cóctel con el que se va a dar por inaugurado esta sede regional. Efectivamente. Director, ah, manden saludos, ya lo hicieron ayer, recordemos que estuvimos transmitiendo el centenario de Frutillar. Así que si quieren mandar saludos, mensajes, recados, compra-venta a través de nuestra cuenta Twitter. Y aquí nosotros las leemos. Tercera compañía de Lanco. ¿Qué más, Director? Gracias por sintonizar. Jaime Monsalve. J.B. Carmona desde Santiago. Muchas gracias. Monsalve. Monsalve de Arauco. Muy bien, empezamos bien, sí. Que nos sigan entonces mandando su saludo a todos quienes están aquí conectados a nuestra señal online. ¿Está viendo al comandante de Valdivia? Porque sería importante, Luis, también conocer cuál es la impresión de ellos. Ya, para ver qué opinan de que el Consejo Regional se haya trasladado acá. Y por eso vamos a tratar de hablar con el comandante del Cuerpo Bombero de Valdivia. Y como pueden ver ustedes las imágenes, la gente que están viendo formada son de la primera compañía del Cuerpo Bombero de Valdivia, que están al frente de lo que es el Consejo Regional. Son brigadieres. Han estado desde tempranas horas de la mañana amononando el cuartel para que los invitados disfruten y también sacaron a sus reliquias. Así que, pero ahora estamos con el comandante del Cuerpo Bomberos de Valdivia. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien. Qué bueno. Oye, admirable a los chicos, ¿están desde tempranas horas ahí trabajando, comandante? Como cualquier bombero, siempre temprano y listo para cualquier cosa, nuestros muchachos ahí preparándose para la inauguración de esta nueva sede regional. ¿La importancia de tener aquí la sede del Consejo Regional? Harta, mucha importancia. Aquí está el centro de la región también, así que a todos los otros cuerpos bomberos les queda mucho más central para poder asistir a nuestro Consejo y venir a hablar con nuestro presidente para ver todos nuestros proyectos y reuniones también acá, mucho más cerca. ¿Por qué? ¿A cuánto queda Futrono más o menos? De Valdivia una hora y media aproximadamente. Eso implica que los que están en Panguipulli, también que ya les quedaría unas dos, dos horas y media. Además que Valdivia está cobrando una importancia fundamental ahora, ¿no? Por supuesto, suelo que es cabecera de la región, es la ciudad más grande obviamente de la región, que triplica a la que nos sigue. Así que es muy importante tener la aclaración regional aquí en Valdivia. Muchas gracias, comandante. ¿Se confunde el comandante? No, eran mensajes internos. Estaban todos ahí hablando con don José Trench, comandante del Cuerpo Bombero de Valdivia, quien destacaba la importancia de que el Consejo esté aquí. Bueno, también él destaca que su ciudad tiene triplica a las otras que están aquí en la región. Vamos a averiguar si quiere, señor director. ¿Me da un par de segundos mientras dejo a Paula en cámara? Paula va a averiguar. Así que bueno, él estaba destacando esto, la importancia de que el Consejo esté acá, porque obviamente está el centro administrativo donde se pueden negociar todos los proyectos. Está la sede del Consejo Regional, recordemos, recordemos que a partir de este año se produce la elección de los consejos regionales. Entonces los consejeros van a tener un tema muy importante, la asignación de los recursos. Por eso en esta ceremonia están invitados los consejeros regionales también, quienes son los que ayudan muchas veces a gestionar los proyectos tanto de financiamiento para adquisición de material mayor, de inmuebles, de equipamiento. Así que por eso esta ceremonia es tan importante que la estamos llevando a ustedes. Saludos. Me reintegro a la transmisión. De la 16 de Santiago. Oh, qué bueno. Bomba Chile. Esto ubicado en Los Cerrillos, ¿no? No, perdón, en 5 de abril. 5 de abril, me corrijo. Me contaron un secreto, pero no lo puedo decir. Muchas gracias, don Humberto, siempre colaborando con la página web y con nosotros. Humberto Silva escribe desde Coquimbo. Sí, es comandante. Sí. Así que muchas gracias por sintonizarnos siempre, ¿no? Vamos a solucionar este problema con nuestra... Tengo que decir que estos días hemos pasado mucho frío, por lo tanto estoy sufriendo las consecuencias del frío. Me contaron... ¿Hay un ejercicio? No puedo revelar, no puedo revelar nada. Me lo contaron off the record, pero es cosa de que se queden sintonizando para que sepan lo que va a pasar ahí al frente en la primera compañía. Así que los invitamos a mantener ustedes. ¿Tenemos más saludos, señor director? Ya, ese no lo podemos nombrar en cámara. ¿Quién más? Nadie más, ya. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más. ¿Con don Carlos Guarda? Hablemos con don Carlos Guarda, sí. Sería bueno para... El presidente del Consejo Regional de Los Ríos. Entre los dos. Don Carlos, bueno, la importancia de tener... Estará vísperas de inaugurar la nueva sede. Bueno, muy contento de este nuevo logro que tenemos en la región de... Era una de nuestras inquietudes de que partimos como región y partimos como Consejo Regional de en algún momento que teníamos que llegar a la capital regional. Y creo que se ha completado el siglo y hoy día estamos recibiendo esta propiedad con mucho orgullo y poder, digamos, aquí trabajar para todos los bomberos de la región. ¿A usted se le va a dificultar un poco el trabajo aquí? Porque usted, digamos, lo defutó, no el presidente regional. La verdad que hay que programarse para poder compartir el tiempo. Yo viajo bastante por cosas personales a Valdivia, así que eso no me va a implicar mucho tener que pasar acá. Y eso va a servir para poder ver qué es lo que pasa con los bomberos de la región. Don Carlos, una pregunta. Es muy distinto cuando un presidente asume en reemplazo de otro, pero usted partió de la nada. O sea, partieron de cero armando un Consejo Regional. Quiero que me explique un poquito brevemente. ¿Ha sido un trabajo muy largo, muy extenuante o no ha sido tanto? No, la verdad que no. Nosotros por muchos años fuimos un Consejo Provincial. Incluso el Consejo Provincial de la provincia de Valdivia duró 44 años. Fue el primer Consejo que se creó en el país. Después salieron otros como la región metropolitana, pero este fue el primer Consejo que se creó en esa época. Entonces partimos con una organización. Nosotros en el momento de la creación de la nueva región estábamos funcionando como Consejo Provincial. Desde luego dependíamos de la región de Los Lagos, pero siempre estuvimos organizados. Entonces nos fue muy difícil, digamos, partir. Lo que sí fue que como Consejo Regional partimos de cero. Entonces a mí me tocó, como representaba el Consejo Provincial, me tocó la organización de este nuevo Consejo Regional. Lentamente lo fueron montando y hoy día yo creo que con mucho orgullo puede presentar esta sede. Bueno, la verdad que sí, porque no teníamos nada. Partimos arrendando una casa al Cuerpo de Bomberos Futronos, donde estuvimos todos estos años. No vamos a decir asinados, pero la verdad que los logros son muy grandes. Nosotros pasamos los 10.000 millones de pesos en proyectos en tanto gobierno regional como junta nacional. Así que eso lo llena de orgullo poder decir que todos los cuerpos bomberos de la región han recibido algo del Consejo. Yo creo que contaba el que no haya recibido un carro y equipamiento y todo esto. Así que por eso los tiene muy contentos. Bueno, eso nos conta, así que lo queremos felicitar también porque los dirigentes nunca nadie los felicita. No, eso es así, ¿verdad? ¿Cómo se adquirió la casa? Bueno, nosotros presentamos esta propuesta a la Junta Nacional, cuando nos enteramos de esto, porque había otras ideas sobre esto. Adquirir una propiedad, construir también acá en Valdía, comprar un terreno para hacer una construcción. Y se presentó esto de que esta casa estaba para la venta, hablamos con la dueña y se decidió el negocio. Y ahí se pidieron los recursos a la Junta y se hizo la adquisición. Después vino la etapa de preparar un poco, acondicionarla, digamos, para el objetivo, porque era una casa habitación. Y transformarla en oficinas, digamos, para el Consejo Regional. Muchas gracias, don Carlos. Y le deseamos los mayores de éxito en esta nueva casa. Muchas gracias. Luis, tú estás con Alberto Vázquez, presidente del Consejo Regional de Los Lagos. Así que estamos con don Alberto Vázquez, presidente del Consejo Regional de Bomberos de Los Lagos. Me imagino que muy contentos porque ellos son parte, fueron un hijo que se cindió de ustedes y hoy día ya tiene plena autonomía. Claro, era una región muy grande. Era increíble la región y en realidad, a mí no me tocó ese periodo, pero si me hubiese tocado, yo creo, tendría dificultad. O sea, yo hubiese pedido que por favor nos separen porque era imposible. Aún así me cuesta poder cubrir la décima región. Imagínate, llegar a Palena es un tema muy complejo y poder cubrir esta zona era doblemente complejo. Por lo tanto, la separación para los bomberos y para apostar en una mejor asistencia yo creo que era necesario. Y sobre todo que ahora van a tener su casa propia porque es un bien adquirido, digamos, va a ser del Consejo Regional. Yo creo que eso hace muy bien a los bomberos y al Consejo Regional para tener una tranquilidad también para desarrollar su proyecto. Usted sigue en cambio en un punto que quizás para cuando uno es citadino, habitante de las grandes ciudades, desconoce. Pero ser dirigente de bomberos en regiones donde una extensión territorial en un país tan largo como el nuestro, yo creo que se hace súper complicado, digamos, porque además usted tiene que gestionar desde centros poblados, muchas veces hasta el último rincón de la región, tanto en la costa como en la cordillera, para tratar de que todos ellos tengan los recursos y los equipamientos necesarios. Exacto, es un tema muy complejo. Aquí en el sur se dice que las distancias no se miden por kilómetros, se miden por tiempo. O sea, uno dice, mira, entre una localidad son 120 kilómetros. Ah, uno dice, bueno, un vehículo es tanto. En realidad no es así, porque la dificultad de moverse en el vehículo, los caminos, genera un doble de tiempo. Por lo tanto, es mucho más complejo. O sea, para mí ir a Quellón significa el día completo. O sea, es recorrer más de mil kilómetros, entre ida y vuelta, y es el día completo. O sea, pierdes un día para ir a ver un cuerpo de bomberos. ¿Te fijas? Entonces, es un territorio muy amplio, muy complejo, y la gente quiere verte ahí. Además, la única manera de saber uno la necesidad es ir en terreno. Porque a veces, por un documento o por una foto, no es lo mismo que estar y compartir con los bomberos. Entonces, por lo tanto, para esta región era necesario hacer esta división, para poder tener un presidente regional que se dedique a cubrir esta parte norte, digamos, de la antigua décima región. Bueno, le quiero agradecer, don Alberto, y para que haya la ceremonia. Ok, gracias a usted. Ahí está don Alberto Vázquez, quien gentilmente nos dispensó unos minutos y nos contaba y nos explicaba de la importancia de que los dirigentes sean personas en terreno, no solamente una foto. Aquí, además, las distancias, como dijo él, no se miden en kilómetros, se miden en tiempo. No es lo mismo hacer 120 kilómetros de manera lineal. Así que, bueno, voy a dejar a Paula, que está con un importante, importante invitado. Muy importante, nuestro jefe, el presidente nacional, Miguel Reyes. Bueno, la importancia de estar inaugurando esta sede en Valdivia. Bueno, para mí es muy trascendente esta actividad que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Toda vez que esta región contaba con una sede provisoria instalada donde reside el presidente regional, que es Futrono, pero se justificaba que estuviera en la capital de la región, porque aquí están todas las autoridades políticas que trabajan permanentemente con bomberos. De ahí que la infraestructura que hoy día ponemos a disposición de los bomberos de la región en la capital regional nos parece sumamente trascendente. Y aún se encuentra ubicada frente a un cuartel de bomberos, lo cual permite allí realizar muchas actividades también en conjunto con las actividades propias del Consejo Regional. ¿Acá también va a funcionar la sede ANB? Exactamente, aquí funciona el Consejo Regional con sus dependencias tanto administrativas como también la sede de la Academia Nacional de Bomberos de la región de Los Ríos. Muchas gracias, presidente. Ahí estábamos entonces con el presidente nacional y ahora nos vamos con Luis Lorca, que está con don Rafael Caguac. Así es, estoy con don Rafael Caguac, superintendente del Cuerpo Bomberos de Osorno y presidente del Tribunal de Honor de Bomberos de Chile. Me imagino que para usted algo especial, ellos fueron parte de la región de Los Lagos, de la cual usted es un importante dirigente histórico, pero ahora me imagino que sentirá alegría que ellos puedan tener su casa y su autonomía que es tan importante para esta nueva región del país. No, efectivamente, y hemos visto que la dirección regional, a través del subletamente Futrono Carlos Guarda, ha sido extraordinaria para toda esta región de Los Ríos. Estamos muy contentos por ello, porque en la medida que progresan los cuerpos bomberos, estamos progresando todos. Es algo muy valedero y yo creo que es importante, por eso él tuvo la gentileza de convidarme, siempre hemos tenido buenas relaciones y con todo gusto hemos venido a acompañarlo en esta hora, su nueva y hermosa sede regional de Los Ríos para todos los cuerpos bomberos de la provincia de Valdivia y del Ranco. Me decía recién don el presidente regional de Los Lagos, es muy distinto, yo le decía, ser dirigente en Santiago, o más al centro, que en una región donde hay mucha extensión, donde las compañías y los cuerpos están desde la cordillera hasta el borde costero, que es un poco lo que pasaba en la región de Los Lagos. Sí, bueno, en la región de Los Lagos, cuando éramos la décima región, llegamos a tener 54 cuerpos de bomberos, considerando esa época la provincia de Valdivia. Bastante extensa en todos esos aspectos, pero en el sur siempre se ha demostrado que los cuerpos bomberos tienen un espíritu de servicio extraordinario, y no es nuevo, dado que en la región de Los Lagos hoy por hoy tenemos al cuerpo bombero de Ancud con más de 150 años de servicio, pasa a ser el segundo cuerpo bombero del país, y prontamente, un año y medio más, Puerto Bono y Osor, nos vamos a cumplir 150 años de servicio y de entrega a nuestras propias comunidades. Es positivo la actuación de bomberos en todo orden de cosas, en lo social, en lo político, en lo económico, y en el contacto directo que tenemos permanentemente con la comunidad, y la comunidad no solamente entrega su aporte económico, entrega lo más valioso que son sus hombres y mujeres que día a día se incorporan a las filas bomberiles. Y eso es lo más validero de todo. Bueno, le agradezco, don Rafael, los minutos que nos dio. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Estábamos con don Rafael Caguay, quien nos destacaba lo más importante aquí, es que la comunidad es lo que aporta, que son los hombres y mujeres que hoy día forman parte de esta fila. Bueno, Paula está con el importante invitado, creo que el superintendente de Panguipulli. Efectivamente, el superintendente de Panguipulli. Buenas tardes. Bueno, y la importancia ahora de participar en este acto, de que el Consejo Regional esté aquí en Valdivia. Bueno, creo que es algo muy bonito. Y con lo que yo además también soy secretario del Consejo Regional, entonces también es doble sentido estar aquí. Pero como digo, bien, nos reunimos siempre en Futrono ya, pero acá estamos más cerca, digamos, en la ciudad donde nos queda convergimos todos los cuerpos bomberos, acá nos queda más cerca. Eso le iba a preguntar, ¿les queda mucho más cómodo estar acá ubicados, no? Por supuesto que sí, porque aquí uno ya llega a la, digamos, a la cabecera de la ciudad y es más cómodo, más fácil. ¿Y cómo ha sido el trabajo del Consejo Regional? Hasta aquí ha sido bien, bien, bien. Estamos bien contentos con los logros que hemos tenido y sí, bien. Y sobre todo ahora que va a tener una nueva casa, yo creo que eso ya es impagable. Muchas felicidades. Entonces usted también la va a disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Director, me estaba diciendo que hay un mensaje. M. Riscoteado. Agradece a don Carlos Guarda por toda la gestión realizada. Le transmitiremos sus agradecimientos. Director, me estaban señalando que la ceremonia ya está a minutos de empezar. Se va a dar inicio a las cinco y media. Tengo la impresión de que estaban esperando algunas autoridades de la comuna, pero van a tener que empezar, sencillamente, la actividad. Ahí Luis Lorca viene con la Super Nintendo, así la conozco. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. Bueno, tener acá el Consejo Regional supongo que es mucho más cómodo para ustedes también. Mira, más cómodo yo creo que las instalaciones y todo para las personas que trabajan. La verdad que este es un proyecto que era anhelado por el Consejo, por el directorio, así que contentos de que esto haya resultado. Le están mandando saludos desde el móvil, superintendenta. Muchas gracias, agradecen los saludos. No, es que Asay tiene un hijo. Sí, sí. La conocimos nosotros cuando hicimos el recorrido con el presidente nacional y ahí pudimos ver la excelente gestión que ha realizado, porque es muy joven además, la superintendenta, pero ha hecho bastante logro y ha ordenado la casa, ¿no? Del cuerpo bombero. Sí, algo se ha ordenado la casa y en eso estamos, trabajando para seguirlo ordenando. Listo, muchas gracias. Bueno, a ver si es bien. Ahí está. O sea, nosotros tenemos que cumplir aquí, dar mensajes, recados. Así que manden ustedes también a través de Twitter los mensajes que desean. Estábamos confirmando que si ya está a punto de partir la ceremonia, en un par de minutos más va a partir. Así que hay mucha alegría. Me llamó mucho la atención, especialmente la gente que forma parte de la región de Los Lagos, como es el caso del superintendente de Osorno y el presidente regional. Porque ellos decían, en una región con cincuenta y tantos cuerpos de bomberos, ¿no? Muy extensa, entonces obviamente yo creo que eran los más felices que les se lograra esta autonomía y lo que han podido lograr. Hay muchas felicitaciones para que los guarden por la gestión al mando de este cuerpo bombero. Sí, es destacable. De este consejo regional. De este consejo regional. Y justamente si es lo que se ha destacado todos los cuerpos bomberos, porque además él es un dirigente que recorre los cuerpos bomberos, ve las necesidades y trata de cubrirlas todas por igual. Así que es destacada su gestión y es muy querido también en la región de Los Ríos. Y ya estamos viendo que están en los aprontes, así que nosotros, queridos amigos, los dejamos ahora a la espera, que en breves minutos empieza la ceremonia de inauguración del consejo regional de Los Ríos. Señor presidente nacional de bomberos de Chile, don Miguel Reyes Núñez. Señor presidente regional de bomberos de la región de Los Ríos, don Carlos Guarda Zaffaroni, autoridades civiles, autoridades de gobierno, militares de orden y seguridad, autoridades bomberiles, invitados especiales, señoras, señores. La situación que hoy día nos convoca tiene especial relevancia para los bomberos de la decimocuarta región de Los Ríos. Vamos a proceder a continuación a desarrollar la ceremonia de inauguración de la nueva sede del consejo regional de Los Ríos en la ciudad de Valdivia. Invitamos a todos los asistentes a entonar el himno nacional a continuación. La ceremonia de los Ríos 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 El consejo regional de cuerpo de bomberos de la región de Los Ríos La ceremonia 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 de los Ríos Este inmueble en las mejores condiciones posibles, porque así como los cuarteles, el de la primera y el de todas las compañías de los cuerpos bomberos en Chile, son la segunda casa, el segundo hogar, este es la sede de la Junta Nacional que está a disposición, en este caso, de todos los bomberos de la región y de otros cuerpos bomberos de otras regiones que alcancen aquí también a visitar el quehacer bomberil de esta pujante y progresista región de los ríos. Muchas gracias y felicitaciones, Consejo Regional. Señoras y señores, se dirige a continuación a todos los presentes, el Presidente Regional del Consejo Regional de la 14ª Región de los Ríos, Don Carlos Hernán Guarda Zaffaroni. Señor Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Don Miguel Reyes Núñez. Señor Director Nacional de Bomberos, Don Alberto Vázquez Gómez. Señor Intendente Surrogante de la Región de los Ríos, Don Cristian Cancino. Representante de la Gobernadora Surrogante de la Provincia de Valdivia, Don Ricardo Rodríguez Vera. Señor Presidente del Tribunal de Honor de Bomberos de Chile, Don Rafael Caguac. En representación del Alcalde de la Comuna, Don Pedro Río, Director de CERPLAC. Señores Miembros, Director de Consejo Regional de Bomberos. Señores Superintendentes y Comandantes de Cuerpos de Bomberos de la Región de los Ríos. Autoridades civiles, militares, de orden y seguridad. Director Regional de ONEMI, Don Daniel Ebrensch. Director Regional de CONAR, Don José Cártel Reyes. Invitados especiales, señoras, señores, bomberas, bomberos. En octubre, el 2 de octubre del año 2007, entró en vigencia el nuevo ordenamiento administrativo, el cual creaba la 14ª Región de los Ríos, al separar la provincia de Valdivia de la Región de los Lagos. Convirtiéndola de esta forma en una nueva región, la que a su vez tendría dos nuevas provincias, producto de la subdivisión de sí misma, la provincia del Ranco y la de Valdivia, con cuatro y nueve comunes respectivamente. Previo a esa fecha, en que nuestra futura región, aún formaba parte de la décima región de los Lagos, y por lo mismo dependíamos de ese Consejo Regional de Bomberos, lo que significaba que como institución no teníamos financiamiento propio, y sabiendo además las consecuencias que esta nueva situación administrativa involucrada, como bomberos no quisimos quedar atrasados y al margen de este proceso, por lo cual nos empezamos a preparar con bastante antelación, y es por ello que el 18 de agosto del 2007, en la Ciudad de la Unión, nos convocamos superintendentes y comandantes de 19, de los 20 cuerpos de la UN provincia de Valdivia, y elegimos los futuros directorios provinciales, además el directorio regional, los cuales entrarían en función el 2 de octubre de ese año, y tendrían la misión de administrar ambos consejos provinciales y el Consejo Regional de Bomberos hasta julio del 2010. El tener que trabajar unidos no fue para nosotros algo nuevo, puesto que 44 años antes, en la misma Ciudad de la Unión, se había formado el Consejo Provincial de Cuerpos de Bomberos de la provincia de Valdivia, y fue esta situación y no el azar el que nos llevó a realizar esta última reunión en esa ciudad que nos había visto nacer como primer consejo de esta índole en el país y que desde ahora en adelante no tendría razón de existir al ser reemplazada por una nueva organización, habiendo cumplido con crece su razón de creación. El Consejo Provincial que en Chile fue percusor de otros que se crearon posteriormente, fue fundado incluso antes de que se formara la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, y tuvo como propósito principal reunir a todos los cuerpos de bomberos dispersos entre las comunas que formaban la provincia de Valdivia, para así poder ayudarse entre todos y luchar en conjunto para satisfacer las necesidades de cada uno. Demostrando de esta forma al bomberismo nacional que unidos se podía conseguir más recursos para los cuerpos existentes en la provincia. Tuvimos grandes logros en esos 44 años de existencia, pero lo más importante fue el permanecer unidos durante todo ese tiempo, con un permanente trabajo conjunto, potenciándose mutuamente y logrando así el crecimiento y el desarrollo de todos. Por contar con esta experiencia previa, la división administrativa de nuestra provincia no significaría que en el futuro trabajáramos separados, sino por el contrario. La unión lograda a nivel regional se vería potenciada, pues se trataría y solucionarían en forma local y por ende sería más despedida la tramitación de los problemas de cada cuerpo, ya que se contaría con canales de comunicación establecidos, además de recursos económicos asignados expresamente a nuestros proyectos. Ese día, 18 de agosto, los cuerpos bomberos presentes respaldaron la gestión que yo había realizado como presidente del Consejo Provincial, que hasta ese instante había existido, y me honraron eligiendo para desempeñar el cargo de primer presidente del Nobel Consejo Regional, lo cual me comprometió a trabajar con perseverancia y tesón en beneficio de todos los cuerpos que formaban nuestra hermosa región de los ríos. Por esto, y considerando el avance abrumador que experimenta minuto a minuto nuestra sociedad en un mundo globalizado y altamente tecnificado, lo que nos impone cada día nuevos desafíos y que nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos con el fin de seguir brindando a nuestras comunidades el servicio que necesitan. Se merecen y nos demandan. Nuestro quehacer fue orientado principalmente a crecer y desarrollarnos respetando siempre el principio de equidad entre nuestros 19 cuerpos. Lograr la integración a este nuevo consejo de por mucho tiempo automarginados cuerpos de bomberos de Goyelwe. Crear y mantener una buena relación con el nuevo gobierno regional, consejeros del CORE, parlamentarios, instituciones tales como NEMI, justicia, bienes nacionales, salud, organizaciones de orden y seguridad entre otras. Realizar un catástrofe de las necesidades de todos los cuerpos de la región tanto en lo referente a cuarteles como a existencia de estado material mayor y menor. Crear un banco de proyectos a fin de tenerlo disponible para los cuerpos que por alguna razón no lo pudieran proponer y por esta vayan retrasando su crecimiento respecto de los demás dado la complejidad y exigencia cada vez mayores por parte de los organismos superiores como Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, Superintendencia de Valores y Seguro. Nuestra lista de prioridades era mucho más larga y como estábamos empeñados principalmente en mejorar las condiciones de todos nuestros cuerpos preocupados de utilizar todas las fuentes de recursos disponibles y considerando además el alto canon de arriendo de oficinas en la ciudad de Valdivia decidimos dejar para más adelante la búsqueda de la infraestructura donde funcionaría nuestro consejo y fue así que como iniciamos nuestro trabajo arrendando una pequeña construcción perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Putrono pero que a pesar de no ser amplia reunía los requisitos primordiales que requeríamos para laborar en buenas condiciones. Era sabido que en algún momento las oficinas del consejo regional debían establecerse en la ciudad capital de la región al igual como sucede con todas las instituciones gubernamentales y lo fuimos postergando para abocarnos a lo que era prioritario satisfacer las necesidades más urgentes de nuestra institución a nivel regional y recién durante el año pasado se inició la búsqueda de la propiedad adecuada con la capacidad suficiente para albergar a todas las oficinas que requería el consejo para funcionar en forma expedita y además de fácil acceso. Hoy tenemos el orgullo de inaugurar nuestra casa definitiva en cuyas dependencias seguirán formulando los proyectos necesarios que vayan en beneficio de los 20 cuerpos de la región trabajos que seguiremos realizando con la misma dedicación y empuje como hasta el presente que hemos tenido grandes logros reflejados en el desarrollo y mejoramiento sustantivo sin excepción que han experimentado todos los cuerpos de la región tenemos muchos proyectos a futuro y actualmente tenemos priorizado lo referente a mejoramiento o reposición de cuarteles pero para ello requeremos regularizar los títulos de dominio correspondientes a los sitios que le han sido donados por particulares a los cuerpos en diferentes localidades o bien los terrenos pertenecen a municipios y en varios casos a bienes nacionales para llevar a buen puerto nuestro proyecto necesitamos contar con el compromiso de urgente apoyo la buena disposición y resolución de las autoridades correspondientes sean este de bienes nacionales alcaldías de las diferentes comunas que tienen terrenos entregados a bomberos en esta situación pues sin la propiedad a nombre del cuerpo correspondiente no se puede invertir un solo peso proveniente de arcas fiscales para reponer cuarteles como caso digno de destacar en la citación del cuerpo bombero de corral que con más de 100 años de existencia no tiene título de propiedad de los terrenos en que está ubicado a sus cuarteles lo que nos hace imposible poder dotarlos de infraestructura acorde a su condición de voluntarios de Chile esta es la tarea en la que estamos empeñados a sacar adelante en el mediano plazo y así mejorar las condiciones de los cuarteles que acogen a todos nuestros voluntarios en nombre de quienes integramos este directorio regional quiero agradecer la presencia de todos ustedes que nos han querido estar ausentes en este importante hito en la breve historia de nuestro consejo y muy especialmente destacar la asistencia del señor presidente nacional don Miguel Reyes Núñez y de quienes lo acompañan quiero aprovechar la oportunidad para manifestarle a nuestro presidente al directorio nacional y al personal rentado que labora en la junta nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento por su permanente incondicional apoyo a nuestra gestión pues sin ello no sería posible concretar los anhelos plasmados en los proyectos presentados que nos han llevado a un grado de desarrollo ampliamente reconocido al mismo tiempo no habría sido posible contar con esta sede bomberil la cual desde este instante será el albergue de los sueños y proyectos de bomberos de los 20 cuerpos de la región que se irán concretando en el futuro cercano sin el factible hacerlo manteniendo siempre eso sí nuestro principio de equidad estos seis años transcurridos desde el 18 de agosto del 2007 han sido un vorágine de acontecimiento de elaboración y ejecución de proyectos de reuniones en diferentes ámbitos de la estructura administrativa provincial regional y nacional para poder sacar adelante los anhelos de toda una región y lo hemos ido logrando porque lo que me siento plenamente satisfecho de los frutos que el duro trabajo diario realizado ha rendido hasta el día de hoy el cual ha estado siempre encaminado y pensado en las necesidades de la comunidad a las cuales servimos en el bienestar y seguridad de los voluntarios en lo que es necesario para que cumpla sus funciones y el resguardo de las vidas y bien de nuestro semejante y así siendo el bien sin condiciones espontáneamente y no por fuerza se colme el alma de alegría ante el deber cumplido sentir esa sensación de felicidad de orgullo gratificante que inunda todo ser y el espíritu fortaleciendo los valores y principios que nos orgullecen y caracterizan como voluntarios bomberos de Chile muchas gracias distinguidos autoridades presentes el señor presidente regional ha descrito muy bien la importancia y significación que tiene lo que hoy día inauguramos así que a continuación vamos a proceder a llevar a cabo dos acciones que son muy simbólicas en toda inauguración la entrega de llaves y el corte de la cinta señor presidente nacional por favor haga entrega al presidente regional de las llaves correspondientes y posteriormente ustedes cortan la cinta que corresponde a la cinta Gracias. 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 Todos formados afuera y con las mangueras en las manos, así que ya podemos presumir más o menos de qué consiste lo que van a hacer. Estamos esperando que salga el presidente nacional. El que entró a la casa de Chaqueta Roja es el intendente de la región de Los Ríos. El es intendente subrogante. Están al interior de la casa, bueno, recorriendo las dependencias y conversando al interior. Sí, están recorriendo, pero que después van a salir porque hay una pequeña ceremonia acá que la va a realizar el Cuerpo de Hombrero de Valdivia. Es una casa habilitada como consejo. Porque además está en un barrio habitacional. Sí, lo que nos estaba explicando don Carlos Guarda, que justamente está colindando con dos casas, Luis. Esto es un barrio residencial, por lo tanto cuando compraron la casa tuvieron que ir a hablar con los vecinos, a ver si no había algún inconveniente, porque obvio van a ver las mejores relaciones con... Sí, y ahora para poder cortar aquí la cinta también hubo que ir a pedirle permiso a los vecinos. Bueno, creo que es parte de la urbanidad de cualquier ser humano cuando se asiente en un lugar y comparte con otros. Así que no hay ningún problema. No estamos pidiendo ni más ni menos a los bomberos y sabemos que son muy queridos por la sociedad y por la comunidad en general. Aquí definitivamente el frío ya se hace sentir bajo el sol, ¿no? Y están a la espera de las autoridades de que el presidente termine el recorrido. Claro, yo vi al superintendente de Valdivia que se retiró un poco de la ceremonia y fue a afinar los últimos detalles ahí al frente de la primera compañera. Está el comandante también, el comandante está por medio de la radio, está coordinando todo el pequeño homenaje que corresponde a continuación. La casa tiene un patio bastante grande, Luis, me habían dicho que es donde va a funcionar también la sede de la Academia Nacional de Bomberos. Sí, porque es un elemento fundamental. Las sedes regionales se transforman en los grandes centros donde se toma la decisión administrativa y donde se hace también todo el trabajo de coordinación de las labores de capacitación. Ahora están invitando a las autoridades a que pasen al interior. Sí. ¿Invitamos a todos los presentes a pasar? Por favor, me dice la secretaria de Bomberos, que tengan la amabilidad de ingresar y conocer las dependencias de esta nueva sede. Ahora el presidente está recorriendo el segundo piso del Consejo Regional y ahora están entrando efectivamente los invitados. Vamos a ver, Luis, se van a tener que turnar, sí, para poder ingresar todos. Pero son las instalaciones, como les decía yo, que se habilitó para poder funcionar de la mejor forma este Consejo Regional, el más nuevo, la sede más nueva que se inaugura, pero a pesar de que como Consejo Provincial trabajaron durante muchísimos, muchísimos años. E incluso más que algunos en la región metropolitana ha destacado a don Carlos Guarda. Efectivamente, Luis. Son 20 cuerpos de bomberos los de la región de los ríos. Y la directiva del Consejo Regional fue elegida el año pasado, el 2012, en abril. Por eso es importante destacar el trabajo que ha realizado aquí don Carlos Guarda, quienes han partido desde cero armando, construyendo todo eso. Primero arrendándole una sede al Cuerpo Bomberos Futrona y luego hasta finalmente tener esta sede en la cabecera de la región. Que hoy día con mucho orgullo ellos inauguran y presentan aquí a toda la comunidad. Hoy día va a ser el centro neurálgico de las reuniones de bomberos de esta región y al lado donde está el poder administrativo. Luis, voy a recordar nuevamente que mañana tienen que estar sintonizándonos otra vez alrededor de las 6 y media de la tarde, ya que en el Teatro Municipal de Osorno se va a llevar a cabo la certificación del Grupo de Rascate Urbano de este Cuerpo Bombero como USAR. Recordemos que esta acreditación la obtiene ya solamente Viña del Mar y ahora Osorno. Y hay muchos cuerpos bomberos, Luis, que están en proceso de acreditación. Que están en un proceso bastante largo, por favor, que es un proceso no menor de acreditación y de estandarización porque implica una determinada cantidad de equipamiento. Efectivamente, para eso tienen también que hacer una serie de ejercicios y cumplir con requerimientos bien rigurosos, Luis, que va desde, por ejemplo, con qué material tienen que contar y con qué dotación también de personas cuando se hace llamada de emergencia. Por eso esto es un proceso largo, no es un proceso lento, es un proceso bastante largo que implica ir cumpliendo una serie de etapas y que no todos los cuerpos bomberos lo han podido hacer. Me parece que es de una honestidad también desde el punto de vista del trabajo bomberil indicar. Yo estoy en capacidad de ser un equipo de trabajo liviano, mediano. En Chile no hay equipos del tipo pesado, que podrán haber más adelante, sí, es posible, pero en este momento solamente hay del tipo liviano y mediano. Y los que, cosa curiosa, los que se han acreditado eran los que tenían quizás más experiencia pero han debido cumplir con el mismo periodo, un largo ciclo o no, con auditorías de tanto de los procesos administrativos como de los equipamientos. Porque, ojo, estos grupos acreditados como USAR van a interactuar con el gobierno, con estamentos internacionales en el momento que la emergencia lo requiera. Si hay un terremoto, por ejemplo, en este minuto, los grupos de rescate urbano que saldrían a ayudar en esas zonas afectadas son el de Viña del Mar y el de Osorno. Así que... Porque recordemos que el punto focal técnico en esta materia lo tiene Bomberos de Chile a través, y está en la persona del comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Cristóbal Goñi. El punto focal político está en la ONEMI, digamos. Entonces, todo el tema técnico pasa necesariamente por este grupo que funciona al interior de la Academia Nacional, cuyo punto focal técnico en persona es Cristóbal Goñi, y todo este proceso de acreditación, que es una comisión de varios integrantes. Sí, y ojo, que se da la acreditación a través de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Bueno, eso para que no se lo pierdan mañana. Un pequeño adelanto. ¿Mensajes, director, han llegado? No, si hay un terremoto en el extranjero o en Chile, en Chile también. No, no, estamos haciendo la aclaración, director. Doctor, de haber un terremoto en Chile, los grupos de rescate urbano que se movilizan son, digamos, por mandato de gobierno, Osorno y Viña del Mar. Recordemos, director, que el proceso usar parte a partir del 2010, producto que se empezó a movilizar una gran cantidad de bomberos, muchos de ellos no con el equipamiento necesario, no vamos a mostrar en detalle qué tipo de equipamiento era el que llevaban, y por eso a partir de ahí se decide estandarizar este proceso. Si ahora ocurriera un terremoto en alguno de los países vecinos, tiene que ser solicitado por el gobierno de ese país a través del gobierno de Chile y a través de la UNEMI. O sea, tiene que haber todo un proceso de canalización. No es cosa que yo levante el teléfono y llame a mi mismo bombero que tengo en Brasil y Argentina. Esto es una solicitud que se hace vía gobierno. Es para formalizar este tipo de solicitud. No sé si le queda claro. No, y Meriño, que está detrás de la cámara, que también participó en este proceso, nos hace así un sí con la cabeza. Sí, porque es para formalizarlo, es para estructurar. Sí, efectivamente, a raíz de que... Porque finalmente estos grupos llegaban a los lugares y se transformaban en parte del problema en vez de ser parte de la solución. Efectivamente. Porque entre otros requerimientos, estos equipos tienen que ser autosustentables. Bueno, dejamos ahí la aclaración de los grupos USAR. ¿Algún saludo, señor director? Es que los funcionarios están en el interior, señor director. Estamos justamente esperando que termine el recorrido para poder ver el homenaje que le van a hacer al Cuerpo de Bomberos de... ¿Tenemos saludos? Ya. Sí. Sí, así es, sí, sí. Ah, me dicen aquí el director que el intendente, a través de su cuenta Twitter, la señora Surmendi, manda saludos y indica que el intendente subrogante es el que lo está reemplazando en esta ceremonia. Sí, pues eso lo dijimos. Pero bueno, ahora está tocando el micrófono, director, porque... ¡Ay, qué bueno! Intendente, quédese viéndonos porque vamos a entrevistar al subrogante en un minuto más. Yo lo iba a sacar ahora, pero se viene el acto de la primera compañía, así que... Del Cuerpo Hombreo Valdivia, por favor. Del Cuerpo... ¿La primera compañía del Cuerpo Hombreo Valdivia? No, no, porque hay voluntarios de la séptima también y de la tercera. Es del cuerpo. Ah, es del cuerpo. No veo otra compañía. Sí, es del cuerpo. Sí, es del front y la primera, sí. Y estoy viendo al intendente subrogante, pero está en estos momentos conversando con el presidente nacional. Así que vamos a ir a ver si podemos... ¿Lo traemos? Voy a traerlo. Le voy. Así estamos en la espera entonces del intendente subrogante, que ahí lo va a entrevistar Paula, para informarle a través de... Que además su jefe, con un Twitter, indicó que iba a estar acá reemplazándolo. Recordemos que ahora viene un homenaje, un sencillo homenaje que va a hacer el Cuerpo de Hombreo Valdivia por la inauguración de esta sede del Consejo Regional. Aquí, lo que pasa es que le estaba diciendo que el intendente mandó un Twitter diciendo que el intendente subrogante estaba en el corte de cinta. Así que, bueno, la importancia de participar en esta actividad donde el Consejo Regional ya se cambia aquí a Valdivia. No, nosotros estamos... Mire, siempre cuando uno va a actividades de bombero, va con una mezcla. La mezcla de sentimientos, de agradecimiento y de felicitaciones. Bueno, pensemos con las felicitaciones. Nosotros, a nuestros bomberos, los sentimos muy nuestros, de verdad. Siempre somos muy cercanos a ellos, los vemos constantemente. Son parte de nuestra vida los bomberos. Así que, estamos felices por el logro del Consejo Regional de los Ríos. Un consejo joven, al igual que nuestra región, pero ya tiene sus instalaciones como corresponde. Un lugar visible desde la capital regional para coordinar su labor. Y, en ese sentido, estamos felices. Y los de siempre, agradecidos porque ellos realizan una función muy importante. Nosotros podemos vivir y dormir más tranquilos gracias a la importante labor de bomberos voluntarios en toda la región que están... Prácticamente no hay sector que no esté cubierto por alguna instalación, pero especialmente por los bomberos de nuestra región. Muchas gracias. Intendente, tuitee si lo hizo bien. Mándele. Lo dejamos para que vayan, nos están esperando para ahí. Sí, parece que continúa la ceremonia. Un pequeño homenaje. Gracias. Parece que ahora viene lo que estábamos adelantando, Luis, porque ya sentimos el golpeteo de los micrófonos. Así que, los dejamos a ustedes en espera de lo que va a pasar. Distinguidos asistentes, dice C, dice C, que el himno de cualquier institución representa los más nobles sentimientos de esta. Invitamos a continuación a todos ustedes a entonar el himno de Bomberos de Chile. Voluntarios bomberos de Chile, hombres de hacha, de escala y pitón. La sirena angustiada nos busca, remolando su cálida voz. Y no habrá ningún lazo que impida el derroche de nuestro vigor. Mientras haya una vida en peligro, nuestro impulso de amor vibrará. Correremos de los desilibres a vencerte el incendio y el furor. Cuando brote, cuando brote, la alarma desnuda es su voz. Correremos de los desilibres a vencerte el incendio y el furor. Señoras y señores, de esta forma se da por terminada esta importante ceremonia del Consejo Regional de la Ciudad de los Ríos. A continuación, se invita a todos los presentes a dirigirse a la dependencia de la Primera Compañía de Bomberos Germania para disfrutar de un cóctel preparado por esta especial ocasión. Pero antes, los voluntarios de la Primera Compañía Germania me parece que tienen una pequeña sorpresa. Muchas gracias a todos los presentes. Por favor, crucemos la calle y pasemos a los salones de la Primera Compañía. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Luis tenía un entrevistado que no... Bueno, en estos momentos todos los invitados se están trasladando ahora a lo que es la Primera Compañía de Valdivia porque se va a llevar a cabo ahí el cóctel. Acaban de hacer un bonito espectáculo, una cortina de agua que es para marcar ya la inauguración y la bienvenida a los invitados a su casa. ¿Cómo está, Superintendente Delanco? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento por esta magnífica entrega que hace el Consejo Regional para los Cuerpos de Bomberos de Valdivia. Así que es una adquisición bastante importante porque para venir a Valdivia se aprovecha de hacer un montón de diligencia ya que es la capital de la región. Así que muy interesante, muy valioso para los bomberos de la región. ¿Y cómo encontró la casa? ¿Le gustó? Sí, buena, está bien, bien distribuida. ¿Y cómo están los bomberos de Delanco? ¿Cuántas compañías tienen, Super? Cinco compañías, cuatro de hombres y una mujer. La única en Chile creo que es de... Bueno, ustedes tienen la única compañía de mujeres y muchos problemas o no? No, ninguno. El problema lo hacen ellas que no admiten hombres. Sí, así que contento de estar aquí en Valdivia y los felicito a ustedes que vienen desde Santiago. Espérenme, Super, me están dando un mensaje. Dígame, director. M. Riscoteado pidió que lo entrevistáramos desde Delanco. Así que por eso estamos, bueno, para que den un saludo porque lo están viendo desde ya. ¿De Santiago? De Delanco. Ah, Delanco. Bueno, un saludo cordial para todos los bomberos de nuestro querido Delanco. Que Bomberos es una institución, creo yo que una de las mejores que tenemos en nuestra comuna. Y el voluntariado está bien trabajando junto a sus dirigentes, junto a los superiores. Siempre dependemos de la regional que se ha portado muy bien, igual que en la Junta Nacional. Hemos tenido muy buena acogida, de lo cual agradecemos públicamente todo el respaldo que nos dan. Y gracias a Dios, hasta la fecha estamos trabajando, como digo, en buena situación. Muchas gracias, superintendente. Y lo dejamos ahora disfrutar del cóctel. Muchas gracias a usted. Director, tengo aquí también a don José Emilio Alarcón, que es el coordinador ANV. Y él me destacaba algo muy importante. Me decía que la otra sede que a 150 kilómetros le quedaba a él. En cambio ahora vamos a estar a 70 kilómetros. La ANV es la cabeza de playa de los bomberos en el tema de la capacitación. Así que don José Emilio, me imagino que para usted va a ser mucho más factible poder coordinar el trabajo de los 20 cuerpos de bomberos de esta región. Efectivamente, junto con mi secretaria y la señorita Licea Gallardo, para nosotros va a ser más fácil estar acá, tener mayor contacto, porque yo también perteneco al Cuerpo de Bomberos de Lanco. Y me hacía muy difícil llegar a Futrono consiguiendo la camioneta. Ahora puedo tomar un bui y estar acá rápidamente en una hora y media. Y contar con una de las sedes donde está el Cuerpo de Bomberos más grande de la región, que es el Cuerpo de Bomberos de Valdivia, con 10 compañías. Y la gran mayoría de los instructores de la academia se encuentran acá. Y también darle un saludo a todos ellos. Y esta es una sede nuestra. Tenemos nuestras propias oficinas, los subcoordinadores de las provincias, el subcoordinador regional. A todos ellos decirles que invitarlos a trabajar y que tenemos una nueva sede y seguir trabajando por engrandecer a bomberos de Chile y entregar esas capacitaciones que muchas veces nos cuesta llegar a los lugares más remotos de la región, como Coñarí, Peliquiñi, a otros pueblos, Corral, Mehuín. Y recorrer toda la región, entregando la capacitación y poder llegar así con todo el mensaje que es de la Academia Nacional de Bomberos. Muchas gracias, don José Emilio Larcón, coordinador de ANV. Y bueno, y dejo a Paula también con tres importantes invitados, ¿no? Sí, pues. Las bellezas ahí del Consejo Regional de los Ríos. Trabajan todas en el Consejo Regional. Así que miren cómo aplauden en el camión de transmisión, Dios mío. Bueno, chiquillas, ustedes son partes fundamentales y van a tener que trabajar acá. ¿Cómo les viene la sede acá? De sorpresa, pero igual feliz. ¿Futrono? Futrono, sí. Pero hay que abrirse a los cambios, sí. Hay que trabajar. Tú eres de Valdivia. Valdivia. La más contenta. Yo estoy súper feliz. Sí. Entonces, cuando estaban en Futrono, ¿a ti te tocaba? Estaba todos los días a Futrono, sí. Así que ahora se revirtieron los papeles. Ya, director, ya pido los nombres y los mails. ¿Y tú también eres de Futrono? También de Futrono, sí. Y no tan sorpresa el cambio de la sede porque ya igual sabíamos de un tiempo que se iba a trasladar hacia acá. ¿Era muy complicado para los bomberos llegar a Futrono o no? Mira, la verdad es que en tema de distancia acá estamos... Todos tienen que viajar para llegar a la sede donde estén. O sea, es que... Pero por el hecho de ser capital regional, aquí estamos. ¿Su nombre y cargos? Lizeth Gallardo, secretaria de Neve. Alejandra Gutiérrez, jefe de operaciones. Mirta Veloso, secretaria regional. La Mirta es la que lleva más tiempo, ¿no? Sí. Pues la Mirta. Chiquillos, así que cualquier cosa, ahí están las chiquillas del Consejo Regional que son las que trabajan y van a tener que viajar a diario. Sí, gracias. Bueno, director. ¿Mensaje antes de cerrar? Antes de despedirnos, yo quiero agradecer a nuestros técnicos que permiten que esta señal llegue hasta cada uno de los que está conectado. Y Claudio Martínez también. Y Claudio Martínez, nuestro cheferi que también hace las veces de ahí de ayudante. Y a nuestros camarógrafos, ¿no? Claudio Meriño y Alfredo. Daniel, que está en sonido. Exactamente, ¿no? Un saludo para todos ellos porque ellos también permiten llevar esta señal hasta cada uno de los computadores. Y, ah, perdón, espérame, Gastón Cifuente que hace posible la transmisión, la señal. Y también hay un caballero que es... Y Miguel Scheidt, apodado Risenberg. Bueno. Amigos, mañana nos vemos de nuevo. Desde Osorno. A las seis y media de la tarde en Osorno. Una vez, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!